El Estado de México, en un aparente intento de asalto, un hombre de aproximadamente 30 años, supuestamente reportero de un diario local, fue asesinado a balazos. Los hechos que costaron la vida del supuesto reportero, identificado como Diego N., se registraron minutos después de las 10 de la noche del martes, en calles de la colonia Jardines de Morelos, sección Bosques, en Ecatepec. De acuerdo a reportes de autoridades policiacas, por la zona circulaba la víctima a bordo de un automóvil Nissan, tipo tiida de color vino, cuando según versiones de algunos testigos, dos sujetos lo interceptaron y a punta de pistola y bajo amenazas de muerte trataron de robarle la unidad. Debido a que Diego puso resistencia y trató de darse a la fuga para evitar el asalto, uno de los delincuentes lo asesinó a quemarropa, al dispararle en repetidas ocasiones con un arma de fuego. A consecuencia de los múltiples balazos que recibió en varias partes de su cuerpo, el hombre perdió el control de su auto y metros adelante terminó su alocada carrera al chocar contra la guarnición de una banqueta. Algunas personas que caminaban por el lugar, al darse cuenta de lo sucedido y de que el automovilista estaba muy grave, de inmediato pidieron auxilio de los cuerpos de emergencia, por lo que, minutos más tarde arribaron a la zona paramédicos del S.U.M., aunque cuando trataron de brindarle los primeros auxilios al baleado determinaron que ya no había nada que hacer, pues ya estaba muerto. Al tener conocimiento de los hechos, elementos de la SSM arribaron al lugar y al confirmar la muerte de dicho hombre acordonaron toda la zona y pidieron la intervención del MP para que diera fe de los hechos, al tiempo que implementaron un fuerte operativo en toda la zona, a fin de ubicar y detener a los presuntos homicidas, pero no tuvieron suerte, pues escaparon sin dejar pistas de su paradero. Justicia condena ONUDH homicidio del comunicador Gabriel Soriano durante las primeras inspecciones oculares que practicó en el lugar. El MP informó que el oxiso quedó tras el volante del TIDA y que a simple vista se le apreciaban cuatro balazos en diferentes partes de su cuerpo, además de que en el espejo retrovisor se encontró colgada una credencial a nombre de Diego N., que lo acreditaba como reportero del semanario Morelos. Sin embargo, autoridades policíacas informaron que el director de dicho medio no identificó al oxiso como trabajador del periódico e indicó que seguramente traía la credencial, de manera ilegal, para pedir auxilio o apoyos a cualquier tipo de autoridades ya fueran federales, estatales, municipales o las diferentes corporaciones policiacas. Mientras que en un intento por aclarar este crimen y lograr la identificación y captura de los presuntos asesinos, policías ministeriales aseguraron que ya iniciaron con sus trabajos policiacos. El agente del ministerio público por estos hechos dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio.